MMA a lo loco Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio más de MMA a lo loco En este episodio es un episodio muy especial para nosotros los fanáticos de MMA a lo loco Y para mi en especial, hoy es diciembre 4 y MMA a lo loco cumple su primer año Llevándote las noticias calientes del MMA Y como siempre las predicciones y los análisis del viejo Frank, de este servidor Un fanático como tú, que le gusta el MMA y no se pierde un evento mi gente Así que vamos a empezar rápidamente con el UFC 140 Evento que se va a estar presentando este próximo sábado Así que vamos a empezar rápidamente con John Jones vs Lyoto de Dragon Machida Que es el main event, el evento principal para esta cartelera de UFC 140 Esta pelea va a ser por el título Light Heavyweight Que posee Johnny Bones Jones Vamos a hablar rápidamente de John Jones, este muchacho tiene récord de 14-1 Ha tenido tremendas peleas contra Matt Hamill, Rampage Jackson, entre otros peleadores Tiene tremenda lucha, tremendo Jiu Jitsu, buen Muay Thai, tiene un alcance de brazo de 84 mi gente Así que ustedes saben, este es el alcance más largo que ha habido en la historia del UFC Y este muchacho solamente tiene 23 años Él todavía no está en el tope de su carrera Y vamos a verlo un buen tiempo ahí Y se va a estar enfrentando a Lyoto de Dragon Machida Quien fuera campeón Light Heavyweight del UFC Y perdió su título contra Mauricio Chogon Rua Obviamente John Jones luego vino a quitar en el título a Mauricio Chogon Rua Lyoto Machida tiene récord de 17-2 Y en la fortaleza de él es que tiene karate Este caballero le gusta pelear de afuera No me queda nada más que decirle señores que esta pelea Obviamente mi predicción es que John Jones va a arrasar con Lyoto Machida Pero vamos a hablar un detalle bien importante Lyoto Machida es un peleador que le gusta contraatacar Esperar a que su oponente ataque y utilizar el contraataque Para sacar de balance a su rival y tratar de noquearlo Este caballero nunca presiona mucho tirando golpes hacia el frente Espera el contraataque A lo que John Jones no espera John Jones es bueno contraatacando Bueno yendo hacia el frente Pero su alcance de 84 pulgadas de brazo Va a ser lo que va a decidir esta pelea El alcance y ya que John Jones le mete tremenda presión A sus adversarios tirando codazos Tirando puños, tirando patadas Buscando de cualquier manera desmantelar a su oponente Y en este caso va a desmantelar a Lyoto de Dragon Machida Para retener su correa light heavyweight del UFC Señoras y señores Señoras y señores la segunda pelea Frank Mir versus Minotauro Nogueira Señoras y señores Esta es la segunda pelea de estos dos caballeros Ellos se enfrentaron en diciembre de 2008 Por el título heavyweight del UFC Donde Frank Mir destronó a Minotauro Nogueira Señoras y señores Arrebatándole el título heavyweight del UFC Así que estos no son peleadores nuevos para ustedes los fanáticos del UFC Fanáticos del MMA Frank Mir tiene récord de 15-5 Se puede recordar que Frank Mir tuvo tremenda pelea contra Brock Lesnar Donde Brock Lesnar perdió esa pelea Ya que Frank Mir le aplicó un heel hook Una llave al tobillo Donde pudo perder esa pelea por rendición Señoras y señores Así que Frank Mir tiene tremendas submisiones Tiene buen boxeo Y vamos a hablar de Minotauro Nogueira Que tiene récord de 33-6 Tiene buena estamina Buen jiu-jitsu Y buenas destrezas de boxeo Señoras y señores Los hermanos Nogueira Se caracterizan por ser tremendos veteranos Y tener tremendo boxeo En el MMA Y en las artes marciales mixtas Esta es una pelea bastante difícil Pero a la vez es bastante pareja Yo entiendo que si Frank Mir debe quedarse Haciendo su boxeo Peleando parado Y tratar de arrancarle la cabeza A Minotauro Nogueira Porque si se va al suelo El jiu-jitsu increíble De Minotauro Nogueira Puede acabar esta pelea Pero también tenemos un punto Hemos visto que Frank Mir Ha tenido problemas de estamina En los últimos asaltos En sus peleas Y a esto Decimos que Minotauro Nogueira Tiene una de las mejores estaminas En el UFC En la división de los pesos completos Así que dicho esto A mi me gustaría que ganara Frank Mir Pero no me molestaría Que Minotauro Nogueira A ganar esta pelea Ya que él es Tremendo veterano Así que eso te lo dejo a ti Comenta en la parte de abajo Indígame tu predicción Para esta pelea Y la que comenté anteriormente De John Jones Y Liotto Machida Vamos a pasar ahora A la tercera pelea Que voy a estar comentando En este programa De esta semana De UFC 140 Tito Ortiz De People's Champ Va a estar peleando Con Antonio Antonio Rojeiro Nogueira Lil Nock Como le dicen Este es el más pequeño De los hermanos Nogueira Son estos Son brasileños Son gemelos Así que ustedes saben Como yo dije En la predicción anterior Estos tipos Tienen tremendo boxeo Señoras y señores Brasileños Y son dos veteranos Tito Ortiz Tiene récord de 17-9 Tiene buena lucha Siempre está En excelente condición Tremendo Ground and Pound Tremendo veterano De la vieja escuela Del UFC Cuando se peleaba A puñetazo Limpio O fetal Como ustedes le digan En su país Y este caballero Está entre la espada Y la pared Él pelea bien Cuando Dana White Le dice que lo va a votar Del UFC Cuando él tiene que pelear Por su trabajo Por su posición En el UFC Así que vamos a ver Qué pasa Tuvo tremenda victoria Contra Ryan Bader Que lo rindió Con un guillotine choke Y después Tuvo una pelea A los dos o tres meses Luego Contra Rachajuga Evans Y perdió Y perdió esa pelea Pero está aquí Va a estar peleando Ahora con Little Nog Así que Antonio Rojero Nogueira Tiene récord De 19-5 Buen boxeo Buen Jiu Jitsu Estos caballeros Se destacan Por el Jiu Jitsu Increíble Brazilian Jiu Jitsu Que tienen estos dos Hermanos Esta pelea va a ser Tremenda pelea También Yo entiendo Que esta pelea Se va a ir parado Y puede ser Que la lucha De Tito Ortiz Y la presión En el round and pound Puedan dominar Esta lucha Pero Tito Ortiz No debe descuidarse Con el Brazilian Jiu Jitsu De Little Nog Si Little Nog Consigue Llevar al piso A Tito Ortiz Puede ganarle Esta pelea Por rendición And it's over La carrera de Tito Ortiz En el UFC Probablemente No estoy diciendo Que sea así Pero nos gustaría Seguir viendo A Tito Ortiz En el UFC Ya que siempre Vende las peleas bien Porque habla mucho Trash talk Mucha basura Y vende las peleas bien Y siempre anda En buena condición Y es tremendo veterano Así que déjame Tu comentario En la parte de abajo Que tu opinas De este evento UFC 140 John Jones Versus Liotto Machia También quiero Mandarle un saludo A Cyrox Alien Roach Por el arreglo musical Nuevo De la introducción De MMA Loco Mi gente Quiero agradecerle A todos Los seguidores De MMA Loco Que han estado Viendo al viejo Frank Entrando a MMA Loco .com En todo Este año Mi gente Hoy Diciembre 4 MMA Loco El viejo Frank Y el staff De MMA Loco Vario Olivo Julián André Bautista Que siempre han colaborado Conmigo Y me han ayudado Y sobre todo Vario Olivo El camarógrafo Que siempre ha estado Conmigo En todos los eventos Y compartiendo esta aventura Gracias a ti Gracias a ti Mi gente Así que Mi nombre es El viejo Frank Esto es MMA Loco Gracias Peace Peace Fin